Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Los conceptos emitidos en los programas arrendados son de la exclusiva y absoluta responsabilidad de sus productores o del personal que emite opiniones en ellos. Esta emisora no necesariamente se hace responsable ni solidaria de las consecuencias que los mismos pudieran generar. Sierra 91.9, la emisora que te identifica. Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Presenta Expresión Libre, la revista informativa más completa del Cibao. Expresión Libre, Expresión Libre, ya está en el aire. Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Muy buenos días, San José de las Matas, el país y el mundo. Damos Inicio a Expresión Libre, el espacio producido por Rafael de Mesa, que de lunes a viernes, he transmitido por esta estación. Sierra 91.9, Sierra 919.com. Tunín de Sierra y toda su plataforma, retransmitido por Matensa.net Caribe Miss. La Estación Digital de Alantado, su canal de YouTube y Tunín Radio. Hoy jueves 10 de febrero de 2022. Buenos días a Francis de Mesa, a Roberto, a Osiris Rodríguez Tortatis, aquí a nuestro productor Rafael de Mesa, el control master Jorge Hawkins, director técnico y todos los empleados de la estación. Como de costumbre, el más reciente boletín de la Oficina Nacional de Metrología, la UNAMED, Sistema de Alta Pración, mantendrán las precipitaciones escasas. Hoy, por lo menos, San José de las Matas, zona urbana, da agua, pero a nivel nacional, dicen que las precipitaciones serán escasas. En el ámbito metrológico, al día de hoy, se presentarán con cielo soleado o poca nubosidad en la mayoría de las provincias, producto de un sistema de alta presión. Aún así, en algunos puntos de las regiones noreste, sureste y las cordilleras centrales, se pondrán a observar aumento parcial de la nubosidad con chubascos de corta duración en la tarde, causado por la humedad que aporta el viento del este y los efectos orográficos. Ese es el más reciente boletín para el día de hoy de la UNAMED. Usted lo está escuchando aquí, gracias a Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre, y de Sabaneta Café, el mejor café de la República Dominicana, orgullo de las montañas de Zahoma. Lo distribuye la Asociación Caficultores Sabaneta Mata Grande, que tiene el centro de acopio en Los Montones. ¿Qué preside el amigo? Osmar García. Esta es expresión libre. Bueno, señores, llegando yo aquí temprano a la estación Sierra FM, aquí en el parque, el saludo que me dan algunos moradores de este sector es que desde ayer tarde no tienen luz. Un apagón en este sector, me dicen las personas, cuando llegué aquí, a eso como a las cinco de la tarde, a las cinco se fue, me dice el Miro. Bueno, ahora mismo la estación Sierra FM está laburando como planta de emergencia, a partir de ayer hasta el día de hoy. Mire, se habló bastante, largo y tendido, el día de ayer, desde el norte. Buenos días, bienvenido. Véanlo aquí, Rafael. Esta es expresión libre. Entonces, ya ustedes saben, los hogares, no se sabe la causa del apagón, pero como es a nivel de un sector, uno se imagina que hay algún artefacto de eso eléctrico. Y si usted supiera la causa, ¿qué? Es que lo resuelvan. Porque es una cosa. La gente comienza, pero ¿por qué sería? Porque, ¿para qué? Alguna paloma pasó y tumbó un cable. Sé que ahora mismo están pensando, ahora mismo, alguien piensa, pero que fue de noche. No, no, ellos tienen, digo, tenían, no sé, unidades de emergencia, que pasaba, pasa o pasaba cualquier cosa, de madrugada, y llegan y tomó regla. No sé ahora, pero me imagino que sí que esas unidades de emergencia deben andar por ahí todavía. Buenos días, oficialmente, bienvenido a la expresión libre. Buenos días, buenos días. Buenos días. El mes de febrero, 2022. Va, la gente dice va rápido. Y se termina rápido el mes de febrero. Aproveche. Sí. Entonces, muchísimas gracias, señores, por la sintonía, como siempre. Ulfrido Vargas grabó El Perrito, un tema muy emblemático, se convirtió en un fenómeno, El Perrito. Todavía está intentado y acabado. Ahora, ahora tiene uno la preocupación porque Cooper tiene, a lo interno de la casa, tiene varios dueños, porque todos somos dueños y todos lo atendemos. Yo venía ahí, me detuve para tomarle una foto a... Cuatro, cuatro. Sí, sí, sí. Ya llegó un caqui. Cuatro. Eran dos negritas. Cuatro. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cómo se llama el suyo? Allá está más Iquira, que espero que se recupere, que duró cuatro días en clínica veterinaria. Muy bien, entonces... Ay, linda. Porque Cooper ahora tiene el temor, levantó como medio agresivo hoy, porque tal vez piensa que le van a cambiar el nombre, o sea... Camaño. Es que los nombres de los perros, los perros tienen nombre, pero no tienen apellido. Oye, Cooper, ¿claro es que le van a poner Camaño? Espérate. O Manolo. O Manolo. O Amaury. Sí. Ayer, el ministro de Educación, un gesto muy noble de su parte. Sí, porque fue un gesto noble. Ahí es que está el asunto. Ahora, la nobleza no puede convertirse en una graciosidad. O sea, usted hacerse gracioso y aprovechar un evento que fue opacado. Fue opacado. El evento fue opacado. O sea, tú hablarme a mí que tú vas a invertir millones y millones de pesos para convertir una gran cantidad de liceos del país en politécnico. Eso es una noticia de trascendencia para el país. Bueno, uno lo ha pedido. Entonces, no, eso es viejo. Sí. Eso es viejo. Porque eso es algo bueno. Y está en muchos liceos del país están los politécnicos. Sí. Y muchos liceos, como inclusive el de aquí, es un liceo técnico. Liceo técnico Canadá. Ahora bien, por la cantidad de liceos que se pretenden contemplar en este, de acuerdo al anuncio, sería una gran cosa y una motivación previa a la decisión de un estudiante de término de liceo para ir inclusive produciendo ya con el aprendizaje en una serie de áreas y posteriormente continuar, si lo desea, los estudios a nivel superior. Incluso hasta pagar su universidad. Claro, eso es un palo. Sí. Es un palo. Ahora bien, repito que pudo haber sido una noticia impactante. La noticia del mes para el gobierno. Y probablemente, claro, ahora fue opacado. Fue opacado porque, ¿y con qué? ¿Con qué? A tres perritas abandonadas. Muy buen gesto recogerla. Sin mucho escándalo, lo que había que hacer era llevarla a un lugar, darle toda la atención, alimentarla, darle salud. Si no tienen vacuna, vacunar. Perfecto, eso está bien. Bien, ahora, ¿dónde está la parte mal? Que ya inclusive a través de un tuir le respondió Minuta Vares Mirabal. Que hay que decir que las tres hermanas Mirabal ya no son propiedad, ya no son propiedad de una familia. Es una propiedad del pueblo dominicano. Su condición de heroínas. Heroínas. Caramba. Una marca. Oígame, si usted le quiere poner Rafael, nadie se va a disgustar por eso. Yo no soy ningún héroe. Ni me voy a sentir. No, no, nadie. O Juana, o Juan. Eso no es nada. Son nombres. Pero a Cooper no le vaya a poner Peña Gómez porque entonces ellos se van a poner bravo. Se van a poner a un perro que le pongan Peña Gómez o a un perro que le pongan Leonel. Sí. Que por sí es un león, ¿no? Tú me entiendes. Entonces, Minu le contestó, le dijo, de lo que ustedes tienen que preocuparse de la privatización del país que ustedes llevan a cabo. O sea, le quiso decir, ustedes están en cositas para desviar la atención. Pero ese no era el momento de las perritas. Oye, yo no sé, ¿cuál es que tiene ahí ella, él? ¿A María Teresa o a Minerva? A Minerva, yo creo. A Minerva. Sí. Minerva. ¿Minerva ahí? Sí. O sea, ok. Minerva. Centralízala para que la persona que lo está viendo y escuchando por Facebook Live pueda ver a Minerva. O sea, no se le ocurrió otros nombres. Y mira. O sea, se está honrando con eso las hermanas Mirabal. Siempre hay que pensar, tener un paso adelantado. Porque quizá, él lo hizo también. Vamos. Arréglelo, arrégllelo ahí. Vamos. Vamos. Arréglelo. Sí. Pero sí. Ayer yo escuché. Emita su juicio. No, 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 no. Que no debió ponerlo. Pero él lo hizo, quizá, sin pensar lo que le venía. De ahí que muchos dichos, muchos analistas dicen, presidente, los asesores y los allegados suyos lo están jodiendo. Bueno, no, 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 no están haciendo nada que pueda, este, que él, oye, pero así, no. Porque como tú dijiste al principio, el notición de un mes, el mes lo pongo yo. Se la tumbaron, se la tumbaron. La buena noticia de educación, se la tumbó, le tumbó eso. No puede ser. Si él buscaba, por ejemplo, impactar con eso, tiene ahí otro punto menos que se lo van a sumar al almuerzo estudiantil, al problema de Inaví, al problema de allí, al problema de esto, que los libros de texto están desde noviembre y no lo entregan. Todo eso. Entonces, así, ¿no? Mira, cada día se forma cosas, mira. Duró un buen tiempo, el más de un año que tiene, fue basado en la justicia transparente. Y ese tema se está cayendo de la justicia transparente. Pero el tiro valido se lo dio el presidente recientemente, Hipólito Mejía, a esa estrategia de la justicia transparente. Cuando Hipólito dijo, ningún transparente, no, pero yo tengo, para mí eso no es transparente. No, pero van a someter reformas electorales, van a someter asuntos de desligar la procuraduría del Consejo de la Magistratura. Van ahora también a la parte de la reforma dentro de la ley electoral, unificar, juntar las elecciones. Fíjate bien, porque todo depende qué te conviene o no te conviene. En un determinado momento, para tú propiciar y solicitar reformas, unificación de las elecciones. Es un tema. No se toca la parte del 50% más uno ahí, porque cuando Milagros Ortiz Bosch salió con el tema, de quitar y tumbar el 50% más uno, duro, para la República Dominicana. En este momento, ese 50% más uno, si me conviene o no me conviene, pero luego el presidente de la República ha dicho que Milagros Ortiz Bosch no le había dicho nada de eso. Otro tema que le está haciendo mucho daño al gobierno es, ¿cómo que lo dicen popularmente cuando usted echa para atrás? Retroceder. No, no, pero popularmente lo va a ir y se recula. Recular. Recular. El 27 de febrero, mire que inteligente. Bueno, ya se reculó con el asunto del carnet frontalizo. Pero miren, 27 de febrero, todo el mundo, esa fecha es una fecha sagrada. Y esa era la fecha que iban a elegir, una de las fechas, para entregar el carnet fronterizo. Ya, no, no va por ahora. Se echó para atrás. Sí. ¿Por qué? Bueno, cayó. La presión. Sí, la presión. El gobierno de la República Dominicana no aplicará por el momento el plan que había concebido para entregar carnet a los haitianos que vienen semanalmente a participar. Mire, déjeme decirle algo. Sí, un 27 de febrero. Déjeme decirle algo. Si hay en la República Dominicana un partido político que sabe de movimientos huelgarios. ¿Usted lo conoce? No, el PRD y el que salió del PRD y la experiencia de los que han salido del PRD. Ajá. Sí. ¿Cómo que no está bien ahí? No. No. Si hay un partido... Me dice el PRD y la experiencia de lo que han salido. De los líderes que han salido del PRD. Usted está claro que en el pasado reciente de la República Dominicana, el Partido Revolucionario Moderno, que es el partido gobernante hoy, hasta por un mosquito que pasara por un camino equivocado, hacía una huelga. Cuando yo dije lo que han salido del PRD. No, pero usted lo que no quería era decirlo con nombre y apellido. No me apaga. No me apaga un colín. No, 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 no. Yo le estoy aclarando ante una respuesta que usted la deja para que no se entienda, porque no es ningún delito usted mencionar las siglas de un partido. Usted menciona al PLD, menciona al PRD, menciona al PRM, menciona al Partido Reformista, pero estamos diciendo para que la gente que está escuchando entienda, y esto viene por la cuestión de chubasques, por lo que acaba de decir. O sea, San Francisco quema goma en esta semana. Hay movimientos que están pautados en la zona de Santiago. San Francisco. San Francisco, todos esos lugares. y él dice que eso es la oposición, correcto, y tiene toda la razón, lo mismo que ellos hacían cuando estaban en la oposición. Y la oposición tiene derecho. No es lo mismo. La oposición además tiene derecho. Entonces no es lo mismo. Porque eso es parte de usted hacer oposición. Eso es parte. Pero que ellos, él se fue más lejos, Rafael. Él dice que esos movimientos volgarios son financiados por la oposición. No, lo mismo que lo financiaban a ellos. Pero hoy es la burla. Porque es lo mismo. Hoy todo el mundo se está burlando de eso. Vamos a la pausa. Antes de la pausa, vamos, dice, búsqueme ahí, joven, porque me perdió un blasina de Arroyo. Nos está dando un... No, yo te lo encuentro ahí, Rafael. Estoy hablando que creo que... Dice que la misa de los enfermos... Sí. Son Arroyo Hondo. Sí. Y la patrona de la comunidad de Arroyo Hondo, nuestra señora de Lourdes, mañana viernes 11, a las 4 de la tarde, mañana. Atención, los moradores de Arroyo Hondo. Entonces, la misa de los enfermos, mañana a las 4 de viernes 11, a las 4 de la tarde. Están todos invitados, ¿sí? Es una misa que tiene que ser multitudinaria, porque... Me imagino que va el sacerdote, como dicen en la comunidad. ¿De verdad? Sí, porque cuando va un presidente de asamblea es celebración de la palabra, cuando va un diácono es una celebración también de palabra. En una ocasión... Pero si están hablando de misa, donde hay una misa hay un sacerdote. En una ocasión, me dijo un oyente, no diga que es celebración de la palabra, porque después la gente no va... Va menos, va menos, está dicho. Eso que va a decir... Inclusive, aquí también, aquí te dicen que hay una misa que viene el obispo. Y se llena. Y se sale de la fila que no le toca para comulgar. Y si te dicen que el sacerdote es fulano... No, voy después. Hubo un momento que la gente preguntaba, ¿quién es que va a dar la misa aquí? Yo recuerdo un momento... Pero que aquí hay mucha gente que va por el tipo de sacerdote. Y si van a comulgar, bueno, eso lo has dicho tú. Cosa que no lo he entendido. Eso lo has dicho tú. Y yo lo he confirmado. Si están en la fila, hay dos filas para comulgar. Y está el obispo en una y el otro en un sacerdote, ellos cambian para de los... Exacto. Porque, ¿qué es lo que cambia entre una misa y otra? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia? El Padre Nuestro es el mismo. Ahora, la interpretación de la homilía, ahí sí depende. Porque hay sacerdotes que son más conservadores, que se van por la arribita. Hay otros que te aplican la homilía a la realidad, a los padecimientos de la gente y a las necesidades de la gente. Y otros que se salen... Y otros que se salen de todo. De todo. Vamos a saludar el primer bloque a José Vargas, el profesor José Esteves Ramírez. A Ramona Vargas, bueno, buenos días, dice Ramona. A Ramona Vargas, una gran oyente, amiga. Saludo a Amparo Gómez López, saludo a Angelito. Que me están aclarando que para Arroyoondo va el padre. Yo no sé cuál, pero va el padre. Saludo también a Luis Peralta, a Carmen Olivo, buenos días. A Miguel Esteves, el Mickey, a doña Paula Rodríguez, José Ureña, Rafael Brito, a Arison Cabral, a Arison de Mesa en Nueva York, a Juan Jaques, al Negro Cruz, a Pachi Esteves, el interactivo de la Duarte, al comandante Che, a Rafito y a Luisa. ¿Tú tienes algo más por ahí? Sí, tengo por aquí. Dice, Antonio, aquí en la parroquia es a las 10 de la mañana. ¿Qué dice? Antonio, hola, aquí en la parroquia es a las 10 de la mañana. Hola, mis aquí. Bueno, entonces, aquí va otra. La familia Rodríguez de ahí, de Oaxaca, la familia de Momón, está invitando al primer aniversario del sentido fallecimiento de Sosa, mañana, mañana viernes, a las 10 de la mañana, mañana, en la capilla de Oaxaca, mañana a las 10 de la mañana, primer aniversario del fallecimiento de Sosa, y dice la familia que en la tarde, en la tarde, estarán celebrando una hora santa allá en la casa. O sea, en la tarde, en la casa, y a las 10 de la mañana, en la capilla. Eso es con motivo del primer aniversario del fallecimiento de Sosa. Muy bien. Vamos ahora sí al primer bloque de comerciales. Expresión Libre, con Rafael de Mesa. Por cierto, 91.9. Expresión Libre, la revista informativa más completa de la radio intensiva. Expresión Libre. Expresión Libre. Expresión Libre. Gota a gota, nacimos, paso a paso, surcando el camino, año tras año, creciendo, fuertes, incansables, indetenibles, superando metas y reafirmando nuestra pasión por servir, por transformar la vida de la gente. Cooperativa San José. Mano amiga de siempre. Un aparta estudio con todas las comodidades y servicios, energía, agua, calentador, inversor y wifi. Tres apartamentos y un aparta estudio debidamente equipados. Ubicados en dos lugares privilegiados de San José de las Matas, en la urbanización Estrella y en la avenida Fernando Valerio. Disponibles por días, semanas y hasta por meses. Comunícate con Rafelina Bisono vía WhatsApp o llámanos al 809-801-7844. Renta cualquiera de estos apartamentos para tu estadía en San José de las Matas y disfruta tus vacaciones en un lugar que lo tiene todo. Es como llegar a tu casa. Ah, y no olvides que los precios de renta te sorprenderán. Anímate, prográmate y arranca para San José de las Matas. La gloria en la República Dominicana. A la hora de comprar tus bebidas para reuniones, cumpleaños, eventos sociales, compartir familiares o cualquier otra ocasión. Te recomiendo Zahoma Wine & Liquor. Aquí contamos con una amplia gama de whiskeys, coñat, champañas, vinos, vodka y mucho más. Zahoma Wine & Liquor. Con las mejores atenciones y los precios más baratos. Abierto de lunes a miércoles de 10 de la mañana a 10 de la noche. De jueves a sábado de 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y los domingos de 12 del mediodía hasta las 9 de la noche. Zahoma Wine & Liquor. Ubicado en el 102-04 de la 37 Avenida en Corona Queens. Para más información, llama al 718-255-1050. Aceite de orégano Sierra Organics. En el 2008, un estudio comprobó que parte de los componentes en el aceite de orégano tienen propiedades antimicrobianos y analgésicas. Lo que lo hace un remedio para curar y prevenir dolor de dientes y encías. Previene caries y acceso dental, sensibilidad a hinchazón y sangrado de la encía. Lo que lo convierte en un potente antídoto para mantener la salud bucal en perfecto estado. Al momento de cepillarse, póngale de 3 a 4 gotas de aceite de orégano Sierra Organics en el cepillo de dientes dos veces al día. Aceite de orégano Sierra Organics. De venta en el rubio San José de las Matas. En el supermercado Don Pedro. Y farmacia El Rubio. En San José de las Matas. En Vistas a Joma. Colmado La Morena. Y farmacia Quesada. Y en Estados Unidos por WhatsApp. 609-598-8504. Aceite de orégano Sierra Organics. Para el beneficio de su salud. Superfarmacia Bisono. La más completa de San José de las Matas y la región del Cibao. Contamos con departamentos de deportes, cosméticos, revistas y fotocopiados. Poseemos el centro de comunicaciones más moderno y completo de la región. Miguel Quesada, presidente. Calle 30 de marzo número 38, San José de las Matas. Telefono 578-8206. Servicio a domicilio. Superfarmacia Bisono. Empresa Quesada. La salud al alcance de todos. Después de sus 50 años al servicio del pueblo. Almacén Bisono. Ahora también es Supermercado Augusto Bisono. Venga y dese una placentera visita. Al más completo para comprar de todo. Supermercado Augusto Bisono. Carnicería, delicatessen, vegetales, frutas, utilidades, productos enlatados. De todo y a los mejores precios. Supermercado Augusto Bisono. Donde encuentras todo tipo de bebida al por mayor y detalle. Ven al que ya todos conocen. Supermercado Augusto Bisono. Donde los precios bajos y el buen trato. Te hacen sentir como en tu casa. Venga, haga su compra y nosotros la llevamos a su casa. Oiga usted. JJ vende mejor. JJ vende mejor. JJ vende mejor. Todo el tiempo vende mejor. Sencillo. Ponte alante con el que más sabe de todo. El que le vende al pueblo con poco dinero. Suplidora JJ te resuelve como quieras. Pa' que te lleves todo sin ningún problema. Todo lo que necesitas para poner tu hogar como nunca lo encuentras en Suplidora JJ. Pregunta por las ofertas de Suplidora JJ. Y oye la vaina, tienen unos precios que ni locos que tuvieran. Margaro, pero venden muchas cosas. Oh, y es que tú no estás escuchando que aquí hay de todo. Financiamiento disponible con la cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Estamos en la avenida 27 de febrero en San José de las Matas. Frente al parque, Suplidora JJ. Aquí se ve la diferencia. Por cierta, 91.9. Expresión Libre. La revista informativa más completa de la radio del CIVA. Expresión Libre. Expresión Libre. Bueno, señores. Señores, son las 8 con 31 minutos. Bueno, la Lotería Nacional volvió a ser... Noticia. Noticia. Yo no conocía esa. La primera. Primavera o primera, ¿cómo es? La primera. Yo no conozco. Ay, sí, 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 es la primera, sí. Crea gran polémica. Sacaron un bolo, volvieron a echarlo en la tómbola de la lotería. Entonces. 54. El notario público del sorteo de la lotería denominada la primera, celebrada en el día de ayer a las 12 del mediodía, realizó una hazaña poco convencional a la vista de todos los televidentes y las demás autoridades que se encontraban en el set de grabación. Ramón Andrés Ávila, notario público bajo la matrícula 4804, al momento de certificar el sorteo, como le llamó la presentadora, se acerca a la primera tómbola del globo A, toma en sus manos un bolo, lo observa y vuelve a echarlo en la tómbola para proceder a menearla y sacar el número 54, denominado como el primer premio. Otra de las situaciones poco usuales con el sorteo es observar como la tómbola del bolo, correspondiente al tercer premio, mientras es enfocada por la cámara, nunca enciende el aire que genera el movimiento de los bolos, por lo que se cambia de cámara hacia la presentadora Gabriela de la O. Fongo, cuando a Kiko Tobarro, Kiko, un rebú, él vino duro y dijo que la lotería solamente tenía dos loterías nacionales, dos sorteos, miércoles, domingos, y que todos los otros eran de las bancas y que la lotería le cubría eso, dijo que no iba a ser, va a ser que le bajaron el brazo, entonces hágalo, porque esa no es de la lotería nacional, la primera, pero hechos son los que le hacen esos sorteos, otro lío. En este sorteo, el primer premio lo obtuvo el número 54, el segundo premio el 12 y el tercero 36. En el sorteo también participó una representación del Ministerio de Hacienda, Pedro Luis Berroa, de la firma de auditores externos consultores, D. B. y Martínez y Nicole Ramírez. Hasta el derecho a soñar se lo han quitado en este país, porque antes se soñaba y lo que juegan, ahora hay que preguntarle en el sueño, ¿cuál de la lotería es que lo juega? Pero mientras esas cosas ocurren, la gente de abajo, pobre, que deja de comprar hasta una lata de leche, o de ir al médico, o de comprar una medicina, se motiva y juega más. Vean. A veces yo pienso que es por eso que lo hacen cada cierto tiempo. La esperanza del pobre. O sea, no importa lo que ocurra. La esperanza del pobre. Esa es su alcancía a largo plazo. Sí. Y terminan convenciéndose que se hacen cada vez más pobres. No conozco un jugador que se haya hecho millonario. No lo conozco. No lo conozco. Ahora, hay pobres que se han sacado una lotería, y en el caso también de Estados Unidos, o loto, lo que sea, y los millones duran tres y cuatro días. Porque la mentalidad, lo único que le dice es, compra una pistola, cambia de mujer. Un jipetón. Ya, y eso se termina. Cambia de montura. Claro. En todo el sentido de la palabra. Así es, así es. Bueno, pues, doctora, buenos días. Aquí, buenos días. Escuchando los comentarios tan reales. Sí. Pero nunca se acaba de aterrizar, en realidad. Aterrizar tal vez ya cuando tenga razón al cuello, pero es tarde. Qué difícil, qué difícil. Sí, eso es mundialmente. Eso solo es el combate con educación. Solamente. Porque no hay otra. No, no, no. Y donde quiera tú ves ese, vamos a decir, es un puesto para llamarle la atención a la gente, pero también ahí se queda su dinerito. Sí, fíjense, por ejemplo, como en la República Dominicana, y en cualquier parte del mundo también, no aquí solo, hay instituciones que tienen una campaña, por ejemplo, salud pública, cuando, por una situación u otra, bueno, tira una promoción, salud pública, vaya y vacúnese. Evite el COVID, vacúnese. Es una campaña publicitaria. Sí, sí. Te la meten por todas partes. Pero usted no ha escuchado nunca una campaña de educación por parte de la Lotería Nacional. No. Porque no le conviene que la gente se eduque. Lamentablemente. Porque quienes juegan son los más pobres. El rico te juega tres pesos, pero el pobre te juega quinientos. Pongo. Dice, cuando tú escuchas un anuncio de un licor, de una bebida alcohólica, que dice, el consumo de alcohol hace daño, ¿verdad? Perjudicial. Perjudicial para la salud. Los anuncios de la Lotería debieran decir, el lugar te hace más pobre. Sí. No puede, no, no. Ah, pero. No le conviene. Sí, pero podría, podría ser. Podría, tienes razón. Podría ser. Claro. Claro que sí. Podría ser. Ahora, y le conviene a la institución, porque incentiva más. Al dominicano le gusta eso. Sí. Lo prohibido. Claro. Bien. Ay, a todo el mundo. Bueno, pues, este, vamos a conversar algunos temas así, este, separado con la doctora. Y ahora entra, doctora, una fase en la República Dominicana. Y una buena noticia allá en Estados Unidos, la mascarilla, los lugares públicos, que bueno, ese es un logro importante. En la República Dominicano, la persona, el dominicano, ha hecho conciencia por cuenta propia. Con relación a la mascarilla. Con relación a la mascarilla. No por, por opresión. Viva, ¿cuántas instituciones no entra usted, no entra usted sin mascarilla? Que ni saben si usted está vacunado o no. No le importa. Aquí se, las cosas, las cosas, las cosas aquí se fueron cayendo de manera automática. Todo se fue, se fue cayendo. Sí, sí. Entonces, por eso usted se encontró con un ómicron que. Batió. Dio y ha dado duro. Y ha dado, sí. Y inclusive puso en evidencias las muertes que habían disminuido por COVID como tal. Sí, sí. Sin, sin, sin las variantes. Pero como variante vino y todos los días usted tiene tres, cuatro. Sí. Y cinco fallecidos. En la República Dominicana. Sí. Que se le suma a los fallecidos de la pandemia. Lamentablemente. Sí. Entonces, doctora, se entra una fase ahora. Que es la vacunación infantil. Ay, sí. Con, para los. De cinco. Inverbes de. De cinco a doce años, trece años. Doce. Donde se habla de dos dosis. Así iniciamos también. Y la preocupación. Dos dosis también. Ajá. Y la preocupación, entonces, de muchos padres, y ayer lo decíamos, es, doctora, ¿cómo determinar los miligramos que en cada dosis se le va a poner a un niño? Bueno. Y es un derecho que tienen los papás a preguntar. Claro. Se va a vacunar con Sinovac. Porque la Pfizer, si ya ha dicho que en menores, creo que son cinco miligramos menos que en adultos. Menos, menos. Pero usted se imagina que también con Sinovac, que se le vaya la mano a la persona que está aquí. A veces hay personas que no son personas con conciencia para vacunar. Lo cogen dos días, le dicen, mira, tú lo pones ahí, ya chupi, ya a ti no te importa cómo quede. Y eso, no hay conciencia, no hay educación. Doctora, aquí hay casos. Aquí, no allá. Aquí y aquí, en esta geografía de nosotros. Hay casos de personas que tienen una sordera o tienen un problema de comunicación, no pueden hablar. Porque cuando eran niños, le pusieron una dosificación superior a lo que decía el papel. El esquema, sí. Aquí, en este pueblo. Sí. Determinado. Sí. Determinado. O sea, que no es un invento. Comprobado, digo. Comprobado. Sí, eso es verdad. Es verdad. Ah, pues usted. Y esa que sabe. Usted se encuentra con cualquiera. Cualquiera pone una inyección. Ay, sí. Cualquiera pone una inyección. Ahora, cualquiera antes de poner una inyección, le... No. Usted. Ah, pues ese es el problema. Entonces, después vienen una serie de trastornos y de problemas en el crecimiento. Ay, sí. Y comienza la medicina y abrigo, y qué fue, y qué fue. Ahí pasó. Y esta deformación, y esta... Sí, lamentablemente. ¿Cómo llaman eso? ¿Se llamaban promotores de salud los que vacunaban antes de la comunidad? Sí. Todavía quedan algunos que lo hacen ya por honorífico y da gusto verlo vacunado. Porque ellos leen todo antes de... Leen, sí. De aplicarla. Leen, es como algo que yo conozco. Se están muchos, pero hacen el trabajo como él. Y ahora yo veo... No, no, no. Y entonces, ¿qué pasa? Que en las escuelas y en esos centros donde se da la educación, hay niños que usted lo ve y están desnutridos. Hay niños diabéticos que parecen de... Tienen 15 años, ¿verdad? Y usted lo ve que parecen de 9 años desnutridos, descompensados, deshidratados. Doctora, y dicen, tienen que preguntarle a su pediatra primero. Pero la gran mayoría de niños en este país no saben lo que es un pediatra. No saben, no saben, lamentablemente. Da mucha pena. Lo nacen y lo sueltan los padres y ya. Sí. Había un organismo internacional que fue prácticamente quien financió todo ese proceso a raíz de la construcción de las primeras clínicas rurales en la República Dominicana. Y dentro de ese esquema estaban, los señalados, promotores de salud. Era un nivel más bajo, era la categoría más pequeña, voy a decir así, no más baja, más pequeña. Y estaban los supervisores de salud pública. Nosotros lo tuvimos aquí. Aquí podemos mencionar muchísimas personas. El propio Angelito, Papito Vargas, Carlos Ventura, Germania, Sarzuela. Antonio Almonte, todos esos muchachos se prepararon para eso. No era de que un cargo político, de que ven y engánchate a esto, sino que lo entrenaron y lo prepararon. Y realmente hicieron un trabajo maravilloso, maravilloso. Es probable que fruto del buen trabajo que se realizaron en ese entonces, hoy tengamos, tengamos adultos completos. Ay, sí. Sin mutilaciones y sin cuestiones. Porque era educación para la salud, se llamaba. Lamentablemente, hoy en la República Dominicana, y cuando hablo de hoy, no me estoy refiriendo, porque eso viene, esa ausencia viene desde hace varios gobiernos. No solo en este, en el anterior, en el anterior, en el anterior, a raíz de que desapareció ese programa, muy bien coordinado inclusive, con el Plan Sierra y las clínicas rurales. ¿Quién era, se lo decía secretario, quién era el secretario de salud en ese entonces? Me parece que era José Rodríguez Soldevila. ¿El gobierno de don Antonio Guzmán? Bueno. Se le adelantaron. Mamá gana, mi profesor. Se le adelantaron a la salud. José Rodríguez Soldevila. Sí, profesor. Mire, todavía eso no se ha podido sustituir. Bueno. No, no. Lamentablemente, Fongo, mire, cuando uno rota por el área de pediatría, en esos hospitales de Luis Aibar, que ahora cambió el nombre, como Semadoja. Es decir, que tú rotabas en el hospital del niño allá en Santo Domingo. El pediatra llegaba, pesaba el niño, lo tallaba, lo medía para saber si la dosis que le iban a poner de la vacuna podía ir para ese niño. Si ese niño estaba en un bajo peso y un percentil que no cuadraba, oiga, el pediatra inmediatamente decía, no, alimentación, venga en tres meses. Pero la vacuna, oiga lo que le digo, señora, la pediatra soy yo y le estoy diciendo, para evitar consecuencias, lo que tú estás diciendo. Pero aquí, ¿quién va a venir a tallar, a medir tantos muchachos? Sí. Lamentablemente. Antes de seguir con la doctora, yo quiero decirle a los amigos oyentes que Reylo Motorpara, antiguo centro motor rey, es el chinino y está ubicado en la calle Padre Moscoso, el chinino, que pronto tendrá su local. También Colmado Jorge, la Padre Moscoso, esquina Padre Espinosa, abre bien temprano, es la parada oficial de todo el que va hacia Paralimón, vende bien barato, un horario corrido de lunes a domingo y servicio a domicilio. Comedor Sarcé, desayuno, comida y cena, en la misma calle Padre Moscoso, un sazón que está en el punto y te la llevan a la puerta de tu casa. Sajoma Industrial, sello de calidad en puertas y ventana, el popular Ráfona, Fernando Valerio, no deje camino real por Vareda, Oaxaca, Pedregal, Verdungas, arriba y abajo, la misma calidad, mejor atención al cliente, siempre apegado con los precios del Ministerio de Industria y Comercio. Industria de Madre Esteves, en Botoncillo, entrando por la pista de motocross, madera criolla y americana, no importa la cantidad, ya está Luis Esteves y su hija Indía. En la Duarte está Servicios Funerarios San José, en el edificio Radamés Tejada, ahora con carro fúnebre, ahí mismo está Tempo Musical en la Duarte, electrónica y todo lo que están buscando a nivel de sonido. Chichi Mueble, el artista, el creador de la madera en Caguánico, San José de las Matas. Decirle que Mingo Rentecarte lleva el vehículo a cualquier aeropuerto del país con la mejor tarifa del mercado. Antonio Buffet, Buffet para todo tipo de eventos, aquí cerca de la estación, en la calle Teopeña número 5. Vamos a recomendarle la creación de una oficialía del Estado Animal. Y entonces usted va ahí, lleva a su perro o su perrita, le pone el nombre y también el apellido, que le permitan poner el apellido suyo. Es una señora que ella le va a poner a su perrito sagrario. Y entonces, ¿se pueden planificar ahí por lo menos? No, porque ya tenemos a Minerva, Mirabal, tenemos a María Teresa y a Patria con los perritos del ministro de Educación. Doctora, hay otras vacunas que son rutinarias. Y que tienen años, pero muchos años. No toda la vida. Usted habla de difteria, habla de sarampión. Sí, de tétanos, de tosferina. Sí. Esas vacunas están, pero esas vacunas tomaron, oiga, años, igual que la insulina, para poder salir al aire. Eso no fue así, que fueron científicos. Mire, que echaron ganas para tratar y tratar, igual que la de tuberculosis y todo eso. Y como quiera, cuando esas vacunas se van poniendo, tienen su fecha, y esas vacunas, al ponerse, inician una inmunización. Esas inmunizaciones, primero activa y luego se pacifican y se quedan ahí tenue o atenuado. Cuando ese virus quiere entrar o entra, inicia una injuria de pelea. Y si te da eso, te inmuniza, y si te dio una de esas variantes que andaban y que andan todavía, ya no te vuelve a dar mal. Para los adultos, doctora, porque todo el mundo trae vacunas desde niños. Sí. Entonces, ya termina. Termina con el adulto, si su padre y su madre fueron, como tú dices, precavidos, y fueron con las dosis adecuadas, 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 incluyendo la que se pone ya, que es la última a los 14 años de edad, ya queda esa persona inmunizada de por vida. Excepto cuando hablamos de los que es el tétano. Esta del tétano, sí se le pone también esas vacunas por etapa, primera dosis, segunda dosis al mes, tercera dosis. Entonces, de ahí esperan seis meses, un tiempo prudente, y vuelven y se repiten otra vez las dosis. Pero no son tantas dosis en un mes, en dos meses, en tres meses, como esta variante que tenemos, que es dosis y más dosis, como quiere el paciente, se muere y se va. Y no le crea una inmunización. Si te la ponen como quiera, te da el virus. Pero en este caso, si ya te dio una de esas variantes que andan, ya no te vuelve a dar. Es decir, si te inmunizas, si te dio sarampión, te inmunizó. Si te dio polio, que Dios guarde, usted se muere o se salva, o queda turuleco. Doctora, estaba buscando tu información, porque cuando estaban hablando sobre los niños vacunados, me llamó la atención y le encontré nuevamente. Dice que República Dominicana registra 44 fallecimientos neonatales en una semana. Mire, a ver, hay que ver, hay que ver. Lo que pasa, escúchame, lo que pasa es que la pandemia, todo se ha concentrado en la pandemia y sus variantes. Todo el personal de los hospitales, todo. Y nadie le está poniendo atención a las cosas que teníamos antes. Lamentablemente. De la pandemia. Ahí están los resultados. Dice, según datos de la Dirección General de Epidemiología, en la primera semana epidemiológica, que abarca del 2 al 8 de enero, se reportaron además 12 muertes infantiles y 5 maternas. De cada mil bebés nacidos en República Dominicana, 18 no llegan al primer mes de vida. Esta cifra es superada por Haití, donde la proporción aumenta a 32 por cada mil nacidos vivos, según las informaciones de la Organización Panamericana de la Salud. Busca reducir muertes, pero es preocupante. Es preocupante mucho. Y mire, la semana epidemiológica, así mismo va. Cada ocho días, ese doctor donde esté, tiene que llevar un esquema y poner todas las enfermedades que llegan, cuáles se complican, cuáles fallecen, o cuáles hacen traslado. Por eso traslado, debe darle seguimiento. Pero lamentablemente aquí no creo que... Y oye una cosa, es probable que esos datos estén muy por debajo de la realidad. Lo que pasa es que presentar la realidad te crea un escándalo internacional. Lamentablemente. Miren, como dice la doctora, uno lo ve, pero son muchos. Porque se supone, hay que decirlo, que la madre de la que sale embarazada va al médico. Y que es mensual, va a su consulta. Claro que sí. Todo eso se hace para evitar... Para evitar esos trastornos de esos niños que ya vienen aquí, que viene tú a traer. Y que si nacen con problemas, el problema es para su mamá, para su familia y para el Estado. Porque en las clínicas, si usted no mueve el peso, usted no piense que va a traer. Mire, que a propósito de clínica, hay una noticia que uno la toma y se pone contento, pero no sabe que no va a sentir efecto. Van a vigilar el sistema de clínica. Cuando llegue el paciente grave o malo, le exigen un depósito. Eso es ilegal. Incluso usted teniendo seguro, pero usted sabe que eso se queda en el camino. Así es, así es. Ay, lamentablemente. Bueno, fíjese cómo esas muertes... Salen. Sí, y sustituyeron las muertes de mujeres por cáncer en el cuello uterino. Ay, sí. Eran las mamás. Ahora son los recién nacidos. Ay, sí. Se le puede... Al que le llaman popularmente ataque de clan, ¿qué es? Cuando una madre... Tú ahorita dijiste algo importante, que van a sus chequeos cuando salen embarazadas. Evitan todo eso. Evitan todo eso. Ahora las que van a caer ahí, lamentablemente, van a caer ahí. Sí. Pero cuando esa mamá llega y se comienza su chequeo, inmediatamente está embarazada, nosotros entendemos que hay que darle un folato a su mamá para evitar daño de ese producto que viene naciendo. Tengo entendido que en países desarrollados casi no se usa esa enfermedad. Casi no, son pocas. Pero cuando eso ocurre, ocurre porque la mamá hace un degradamiento de proteína y esa proteína sale directamente al riñón. Sale al externo, ella la va orinando, pero también provoca un edema de miembros inferiores y la madre comienza a presentar cansancio y a ponerse con niveles de presión alta. ¿Pone en juego a la madre y la criatura? Los dos se ponen en juego porque inmediatamente... ¿Alguna madre pierden hasta la memoria por un tiempo? Claro que sí, por un tiempo, pero inmediatamente comienzan los niveles de presión a elevarse. Esa madre sale directamente de mano del ginecólogo y se va al cardiólogo, pero entonces los dos tienen que jugar un papel para manejar la madre y el producto con la hipertensión arterial que los va a llevar a una preclancia o al ataque frenesí como tú dices. Veré cómo varía el idioma. Ataque de clan. Ataque de clan. Preclancia. La preclancia. Y entonces los plomeros también te hablan de clan. Es una unión de esas cuestiones que ellos hacen. Cómprate un clan. Yo me imagino, científicamente, ¿cómo es? Ataque, no, preclancia. Yo me imagino que una señora, un familiar de un campo lejano en aquella época se le hacía más fácil decir ataque de clan. Ataque de clan o ataque frenesí. Porque es un ataque. Tú sabes qué pasa. Pero es así. O sea, así es que es conocido. Porque es que convulsionan esas mujeres. Es tan terrible la convulsión es que no se paran con diazepam. Es un medicamento especial que se pone cada una hora, dependiendo del grado de la lesión. El doctor tiene que pasarlo con mucho cuidado, diluirlo, porque según se va poniendo ese sulfato, oiga, eso es un fuego que esas mujeres, es terrible, lloran, se le quiere prender sus partes vaginales, es terrible, para poder salvarla. Bueno, ya llegamos a la parte, vamos a la parte final. Vamos a recordar que la doctora está como todos los días en su consultorio. En la calle Ramón Rodríguez, esquina Prolongación Independencia, al lado de la iglesia Fuente de Salvación. Así es. Perdón, Macuili, ese tema sería importante, porque ya yo he tenido varias mujeres aquí, que le ha dado. Ella dice, doctora, mire, a ver, y sí, le da ataque. Se puede prevenir. Sí, se puede prevenir. Si ellas van, como dijo Macuili, a sus consultas. Claro que sí. Ya llegamos a la parte final. Mañana viernes, con Dios por delante, estaremos con todos ustedes. Fondo. Fondo.